A es directamente proporcional a raíz cuadrada de B e inversamente proporcional a C cuadrado. Si A es igual a 8 cuando B es 16 y C igual a 4, ahí era el valor de A cuando B vale 64 y C 16. Entonces empezamos acá con el dato antes que me digan con los números. Entonces colocamos A como dice ahí, A dice es o sea igual, ahora viendo acá directamente proporcional va arriba, primero va el K, siempre en proporciones va el K, ahora directamente proporcional a la raíz cuadrada de B. Entonces como dice directamente proporcional por eso lo colocamos en la parte de arriba, al costado de K. Ahora E inversamente proporcional, los inversamente proporcional abajo, o sea viene aquí el C cuadrado, ya está. Todo esto ya está escrito, ahora dice si A es igual a 8 cuando B es igual a 16 y C igual a 4. Todo esto voy a copiar ahora, A es igual a 8, acá, acá no conocemos, ahora cuando B vale 16 dice, ya está. B vale 16, o sea raíz cuadrada de 16 es 4 y C es igual a 4, acá, si C es 4, 4 al cuadrado sería 16. Acá está multiplicando, de acá vamos a hallar el valor de K, a ver, 4 con 16 sacamos cuarta y cuarta, cuarta de 4 es 1 y abajo cuarta de 16 es 4. Listo. ¿Qué quedaría acá? K multiplica al 1 y sería K, luego acá el 4 que está debajo dividiendo al K pasa a multiplicar al 8 y sería 32 a este lado. Y por acá el igual, esto nos ha servido para hallar el valor de K. Ahora viene la pregunta, hallar el valor de A, o sea vamos a hallar el valor de A, cuando B vale 64 y C vale 16, o sea vamos a reemplazar acá, como si no supiésemos A, B, C. Entonces, bueno, en realidad sí vamos a saber B y C. Y acá reemplazamos entonces, primero va K, que ya sabemos que vale 32, ahora B vale 64, o sea sería raíz cuadrada de 64, que sería 8. Y en vez de C va 16, 16 al cuadrado, 256, pero vamos a dejarlo como 16 al cuadrado, que es como si fuera 16 por 16. Listo, entonces de acá ya va a salir K, como hay multiplicación se puede simplificar uno de arriba con uno de abajo. A ver, por ejemplo, 32 con el 16, si sacamos mitad mitad acá sería 8 y acá mitad de 32 es 16. Ahora, ahora este, el 8 con el 8 de abajo se va y el 16 de arriba con el 16 de abajo se va. Todos se fueron, entonces queda 1 sobre 1, ¿verdad? Porque acá 16 de abajo siempre es 1 y abajo octava 1. Es una forma de hacer, 1 entre 1 es 1. Es como si hubiéramos dividido un número entre el mismo número. Respuesta final, 1.